Y yo que hasta ayer Solo fui Nolgastán Y hoy soy guardián De sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas Tejada reloj Y me ayuda a pintar Transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una tobe Desde el cielo hasta aquí Y me cose una sala Y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada vida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Me dibujo un paisaje Y me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir La quiero a morir Cuando trepo sus ojos Y me enfrento al mar Dos espejos de agua Se han cerrado a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo tratar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar El solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Esnuda canta la mañana Que será de mi amor perdido No siento nada Si no estás aquí Eres mi fuente Mi pan Mi vino Quiero sentarte Flores Tu jardín Amanecer Enredado En tus pelos De pronto pude Cuando comprendí Que sin tu amor El cielo No era el cielo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí barra justo En otro punto Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí barra justo En otro punto Un ser extraño El amor Al lado Justo al lado Y me La que me tiene desquiciado Y no sonado Otra noche Otra tonado Amorrao Amarrado Vuelto loco Y esperado Parte el sueño Rezacado Y ahora la tengo Debesido Y por de que se está viviendo Justo al lado Al ladito Hay un grito Oh 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 Justo al lado Al lado Justo al lado Vive La que me tiene enamorado Agobado Amemado Abazonao Amarrado Hecho Dice Guerra Trao Milanao Complejo Y ahora la tengo Debesido Y por de que se está viviendo Justo al lado A la vera A una casa Oh 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 Justo al lado Cuando yo salgo de mañana Ahí mismo me la encuentro Al lado Al lado Al lado Al lado Y no quiero mirarla Yo quisiera ignorarla Pero ella vive al lado 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 Justo al lado Vive La que me tiene desviciado Y me suena Otra noche Otra 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 Amorrado Amarrado Vuelto loco Y empergado Hasta sueñar Rezacado Y ahora la tengo Debesido Y por de que se está viviendo Justo al lado A la vera A una casa Oh 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 Justo al lado ¿Cuál es su nombre, jovencino? Carlos Alfredo Y ella La que vive al lado Cero Bla, bla, bla Cien por ciento Música Estilo Estilo Rumba